Bueno, muy buenos días para todos. Emocionante estar aquí otra vez, Visión Presidente, y el resto de gente que ha querido entrar, de personas de todo el país, porque estamos en una reunión muy importante que nuestra gran amiga, nuestra coach internacional, Miriam, nos está dictando. Es un tema maravilloso el de comunicación, la vez pasada lo disfrutamos, esperamos que hoy todas estén muy atentas y aprendamos muchísimo. Bienvenida, Miriam, de verdad que es un placer estar contigo, estamos felices de tenerte acá, y gracias, gracias por todas esas enseñanzas que nos das. Sigue, Miriam. Muchísimas gracias, Rubi, de igual manera para todos, Farid, de gracias a todas las líderes, y para todas las personas que están aquí, viéndonos en este instante. Para mí, siempre lo diré, es un honor de estar compartiendo estos temas con todos ustedes, gracias por esta iniciativa, y estar aquí en este espacio de aprendizaje, es maravilloso para mí, y segura estoy que lo que ustedes van a recibir hoy les va a encantar, y sobre todo que les va a ayudar para su vida personal, su vida familiar, y sobre todo en su proyecto de vida, como es el que están haciendo en Oriflán. Muchísimas gracias, líderes queridas, muchas gracias por esta iniciativa. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Bueno, nosotros vimos el jueves pasado, vimos el módulo uno, que fueron los límites de mi lenguaje, que son los límites de mi mundo. Yo un poquito más adelante voy a explicarles, para las personas que no se habían conectado la semana pasada, les voy a explicar un poquito, y para los que ya se habían conectado, para que recuerden qué fue lo que vimos al lenguaje, cuál es el límite de mi lenguaje. Entonces, el segundo módulo es el que vamos a ver hoy, que es las conversaciones que no surjan desde la desesperación. A veces tenemos conversaciones que nos afectan cuando tenemos ciertos momentos de crisis, entonces nuestras conversaciones son de angustia, de desesperación, de temor. Entonces, hoy vamos a aprender cómo no tener ese tipo de conversaciones. Y el próximo jueves vamos a ver el último tema, que son las conversaciones de posibilidades, que son los hechos, más las interpretaciones, interpretaciones, más los juicios. Son totalmente diferentes este tipo de conversaciones. Hoy quiero pedirles que abran su mente y abran su corazón, pero especialmente su corazón a este espacio de aprendizaje. Lamentablemente, no sé ustedes, cuando ustedes entrenan a otras personas, se dan cuenta que hay una brecha gigantesca en el aprendizaje. Lamentablemente, hay personas que no se dan la posibilidad de aprender algo nuevo, o si ya lo vieron, entonces lo están calificando. Entonces, hoy mi invitación es que cuando nosotros nos abrimos al aprendizaje, yo sé, o sea, lo que sé, que sé, cada uno hay cosas que ustedes saben, pero hay otras cosas que hay otros seres humanos maravillosos de los cuales aprendemos. Pero a veces las personas no se dan esa oportunidad. No dicen, ok, voy a aprender, me abro mi mente y mi corazón para este espacio. No, siempre dicen, no, eso ya lo sé, eso ya lo escuché algún día. Entonces, nos cerramos al aprendizaje. Y hay muchos enemigos del aprendizaje, muchísimos enemigos. Pero hoy quiero invitarlos a que abran esa brecha, o sea, que sea un puente este aprendizaje. O sea, ¿cuál es mi realidad en este momento? ¿Y cómo quiero con los aprendizajes llegar a tener un futuro mejor? Y así decir, lo que no sé, no lo sé, pero lo voy a aprender. Y me abro al compromiso, y me comprometo con el aprendizaje para llevarlo a la acción. Porque solamente uno aprende cuando lleva en acción lo que aprende. Entonces, esto es lo que les quiero decir. Hoy quiero invitarlos, mis amigos queridos y amigas queridas, que me quieren hacer una bonita acción hoy, entren a este espacio de aprendizaje. Abran su mente, escúchenlo. O sea, pongan sus cinco sentidos. Yo no sé si es que yo soy muy, a mí me encanta aprender, a mí me encanta cuando yo escucho a alguien que me enseñe a trascender mi vida, a que mi negocio prospere, a que sea mejor ser humano. ¡Wow! A mí sí me fascina, y entro en ese espacio. Lo escucho, no lo oigo, sino lo escucho. Bueno, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Cuáles son los objetivos cuando nosotros aprendemos el arte de conversar? Primero que todo, aumenta el grado de sociabilidad personal y profesional. O sea, nos ayuda a llevarnos mucho mejor en la parte social. Y nos enseña también a llegar al canal de comunicación de cada persona. Se aprende el arte de escuchar, hablar y hacer preguntas inteligentes. Se aprende a respetar la opinión ajena diferente a mí. Se logra un mayor autodominio emocional. Se aprende a dar un trato mucho más cortés, mucho más amable cuando aprendemos el arte de conversar. Y nos ayuda a enriquecer nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida profesional. Fíjense en los objetivos de aprender el arte de comunicarnos, el arte de conversar. Las conversaciones nos abran y nos cierran posibilidades. Yo les invito que les voy a hacer unas preguntas. Traigan a su mente esa pregunta y imagínense cuando yo hago la pregunta, ¿cuál es la imagen que aparece en ustedes? Primero, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú te relacionas? ¿Estás conforme con los resultados que tienes en este momento en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida espiritual, producto de tus conversaciones? O sea, hoy estás 100% extraordinario, maravilloso, porque tus conversaciones han sido poderosas, abren posibilidades. O, si no son así, es porque tus conversaciones cierran posibilidades. ¿Cómo te impacta? O sea, ¿qué impacto tienen para ti las conversaciones cuando tú te encuentras en una situación, en una presión? cuando hay presión, cuando hay angustia, ¿cómo son tus conversaciones? Y sientes que tú consigues transmitir tu mensaje sin dar pie a malas interpretaciones. Hay veces que nosotros decimos cosas que el otro escucha diferente e interpreta diferente, pero esa no fue nuestra intención. Entonces, ¿cómo hacer que lo que nosotros digamos, el otro lo reciba como yo se lo estoy diciendo, no con una mala interpretación? Y, por supuesto, ¿tienes alguna dificultad para aprender a decir no o para pedir ayuda? ¿Cuántas veces tenemos que decir no a algo y le decimos sí y después nos arrepentimos? Oye, yo debía haberle dicho que no porque yo no podía hacer esta cosa, pero dije que sí. Y a veces incumplimos y saltamos esas promesas que hacemos. Entonces, vamos perdiendo credibilidad. Entonces, yo te invito hoy a que cuando hay algo que tenemos que decir no, hay que decirlo en el marco del amor y el respeto, pero aprender a decir no cuando hay que decir no y aprender a decir sí cuando hay que decir sí. Entonces, ¿qué tan efectivo eres construyendo conversaciones de alto impacto? Mi Faride, mire, por eso fue que te pedí la vez pasada que me mandaras un pantallazo. Hoy también, cuando cerremos este espacio, que me den permiso de hacer algunas preguntas, algunas 10 personas máximo. Entonces, para que tomes otro pantallazo, ojalá, todas sonriendo, porque es que las voy a poner en los temas y en mis temas. Entonces, ¿qué tan efectivo eres construyendo conversaciones de alto impacto? Ojo a lo que estoy diciendo ahí, de alto impacto, construyendo conversaciones. Quiero contarles que mi gran maestro, cuando yo me certifique como coach en Newfie Consulting, Rafael Echeverría, dice algo poderoso, las empresas e instituciones y familias son lo que en ellas se conversan. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Las conversaciones nos llevan a tener excelentes relaciones o no excelentes. Nos llevan a resultados excelentes o no resultados. Porque el lenguaje es acción. Lo que tú dices genera acción. Y en un mundo totalmente, nosotros nos la pasamos conversando. todo lo que hacemos es conversar, aun cuando escribimos, aun cuando leemos, porque cuando leemos algo estamos en una conversación interna. Entonces, los resultados que hoy tienes están determinados por la forma como tú escribes, como tú hablas y como tú conversas. Yo quiero que anclen esto. Todos los resultados que nosotros tenemos en nuestra vida personal, familiar, de pareja y profesional, lo determina como nosotros escribimos, como nosotros hablamos y como nosotros conversamos. Entonces, hoy quiero que entremos en este espacio de aprendizaje para poder expresarnos mejor y crear y construir conversaciones más poderosas, más potenciadoras. Hoy vamos a trabajar el módulo. Voy a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Muy rápidamente lo voy a hacer. Hoy, les comenté que hoy las redes sociales son las que están revolucionando en el mundo. Que para todos es un poco, para mí fue, lo hablo para mí, desde mí fue un poco difícil hacer esto cuando a mí me encantan los seminarios en vivo y en directo. Me encanta ver la cara de las personas, tocarla, sonreír, manejar todos los canales de comunicación allí, pero hoy tenemos que aprender a hacerlo porque así va a ser de aquí mucho tiempo más adelante. Hablamos de que piensen que poderosa esta pregunta es, dime cómo conversas y te diré cómo te relacionas. Les dije que creo que ustedes y yo conocemos muchas personas que lamentablemente siempre sus conversaciones siempre son de etiquetar, calificar a los seres humanos. Siempre están diciendo no, es que esa es una llorona o un flaco, esa es gorda, esa es fea, esa es tímida, no, esa presentación que nos hizo tan fea y más bien califiquemos la del uno al diez, no, esa se merece cuatro. Entonces, siempre lamentablemente hay seres humanos que están en este tipo de conversaciones. Pero hay otros seres humanos maravillosos y extraordinarios que sus conversaciones son desde el respeto, desde el afecto, son desde la confianza, desde el respeto a la legitimidad del otro, desde la amabilidad, desde el amor. ¿Y por qué lo hace? Porque tienen un ser maravilloso y extraordinario. Han trascendido su ser porque su corazón es tan grande, tan grande, que le caben todos los corazones en el corazón de esa persona. Entonces, siempre va a hablar maravilloso. Aún así, no esté de acuerdo con algunas personas, pero respeta la legitimidad de ese ser humano. Ha desarrollado su ser al máximo. Entonces, yo te invito a que pienses qué te estás conversando. Recuerden que en este proyecto de vida que ustedes hacen, que es extraordinario y maravilloso, ustedes conectan vidas. ¿Cuántas veces ustedes incorporan a una persona? Y no solamente están incorporando a esa persona, están incorporando a la pareja, están incorporando a la familia. Ustedes viven conectadas, conectando vidas. Y eso es lo más hermoso de esta profesión. Entonces, yo te invito a que hoy tengas una mirada totalmente diferente. Cuando yo hablo desde la mirada es de la forma de pensar. Desde el coaching ontológico, nosotros siempre cambiamos el observador, el observador en nuestra manera de pensar y la mirada. O sea, cuando uno empieza a mirar a las personas y a las cosas desde el respeto, desde el amor, desde la legitimidad del otro, desde entenderlo, desde aceptar, mira, las cosas son extraordinarias y maravillosas. Nuestra vida se enriquece. En el arte de conversar hay muchas personas que lamentablemente no saben escuchar. Hay una forma maravillosa que son el dos por uno, dos oídos y una boca. ¿Qué significa? Que tenemos que escuchar más y hablar menos. Pero lamentablemente hay personas que lo toman como una batalla. O sea, el conversar creen que es una batalla y entonces entran más bien a discutir, no, yo no quiero escuchar, eso no me gusta y qué bonito es entrar en un espacio para construir, crear e inspirar. Las conversaciones siempre deben ser así, tanto al nivel familiar, al nivel personal y profesional. Poder inspirar a otros a que tengan una mejor calidad de vida y tenemos que comprender que hay seres humanos que su vida es totalmente diferente a la nuestra. El hecho de que tengas razón no quiere decir que estoy equivocado. Nosotros tenemos que mirar que hay otros seres humanos que la vida la ven totalmente diferente. ¿Y qué indica esto? Su cultura, cómo le enseñaron, todo el aprendizaje que tú, no es que no quiera ver como nosotros lo vemos, simplemente es que su cultura es así y hay que respetar esa legitimidad. Y también entramos en unas conversaciones de diálogo interno y conversaciones públicas. El diálogo interno es lo que usted se dice permanentemente, nosotros siempre estamos conversándonos internamente y esas conversaciones internas son muy poderosas y públicas es la que estoy haciendo yo con ustedes o las que ustedes hacen cuando están hablando a su equipo. Mire, yo hoy los invito a que piensen algo, su diálogo interno es el que le trae a usted, le suma o resta en su vida personal hasta el final de su vida. Si usted tiene un diálogo interno que te reste es porque usted está enfocado, siempre está conversándose de las dificultades de qué está vida, qué tantos obstáculos, entonces eso, imagínese usted en ese diálogo interno, usted cómo puede expresarle al mundo entero de qué está conversando. Nosotros no podemos decirle a la gente cosas lindas y bonitas si yo dentro de mi conversación me están restando. Y si usted realmente sus conversaciones suma es porque usted está mirando las cosas diferentes, desde lo más positivo, desde sus fortalezas, las fortalezas de los demás, desde las cosas lindas que cada ser humano tenemos, todos somos lindos y maravillosos pero hay que aprender a verlos de esa manera. Entonces yo te invito a que tus diálogos, a que esa conversación privada tuya sea poderosa, sea extraordinaria y que las conversaciones porque si mi conversación interna es poderosa pues yo me puedo manejar bien con mis conversaciones al nivel familiar, cuando hablo al nivel espiritual es hablar de ánimo, de ayudar a tanta gente que lo necesita empezando por familia, empezando por nuestra pareja, nuestros hijos, hay mucha gente que nos necesita pero necesitamos ese lenguaje poderoso y por supuesto hoy al nivel de las conversaciones profesionales mi invitación es dejar de ser tan egocéntricos, lamentablemente hay seres humanos no, es que yo soy más inteligente, es que yo soy mejor, es que mis presentaciones son más enriquecedoras, no, todos somos valiosos, hoy más que nunca nos damos cuenta lo valiosos que son los seres humanos y hoy tenemos que aprender a sumar tú y yo somos nosotros, somos igual a nosotros, qué bonito es empezar a ver que cada ser humano que nos da la oportunidad de abrirnos para aprender, nos enseña, nos está enseñando desde el amor, desde lo mejor que tiene ese ser humano, entonces yo te invito a dejar de ser tan egocéntrico y a valorar lo que cada ser humano nos enseña, a verlo desde otro punto de vista y pregúntate, ¿te has preguntado alguna vez cómo han afectado las conversaciones en tu vida? Piensa en eso, piensa en cuántas conversaciones te han afectado por no abrir posibilidades. ¿Y qué es conversar? Conversar es una danza que tiene entre el hablar y el escuchar. Yo estoy hablando ahoritica y espero que ustedes me estén escuchando. Yo después me voy a quedar en silencio y los voy a escuchar. Es una danza, no es solo hablar, hablar, por eso yo les dije la fórmula dos por uno, dos oídos y una boca, entre menos hablemos y más escuchemos, más poder tiene la conversación. Hay componentes dentro de la conversación que es el lenguaje, las emociones y la parte corporal. O sea, todo esto habla. El lenguaje está integrado por el hablar, por el saber, el escuchar y hacer silencios. Las emociones suman emociones más estados de ánimo. Una cosa son las emociones y otra cosa son los estados de ánimo. Una emoción, por ejemplo, puede ser la tristeza, pero yo puedo en un momento ponerme triste en una hora y a la hora siguiente puedo ponerme feliz, pero hay gente que su estado de ánimo de tristeza es permanente por muchos años y que esa tristeza la lleva a la rabia, a la ira, al resentimiento. Esos son estados de ánimo y eso es lo que destruye al ser humano. Y el cuerpo también, el cuerpo no miente, el cuerpo habla, los gestos habla, el movimiento del cuerpo habla, el cuerpo es poderoso, el cuerpo siente cuando uno está haciendo algo correcto o no está haciendo algo incorrecto. Entonces, miren, por ejemplo, si yo les diría a ustedes, ¿me están escuchando, están aprendiendo, están realmente aquí enfocadas, mirando el tema o están distraídas? Porque hay mucha gente que dice, estamos con muchas ganas de aprender cosas nuevas, pero mire el cuerpo, el cuerpo no miente, uno se da cuenta realmente en el cuerpo si soy feliz, si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo, se ve la arrogancia, se ve la apatía, el aburrimiento, el cuerpo no miente. Entonces, hoy las invito a que generen conversaciones, no desde juicios, no desde la culpa, no estar señalando a nadie, simplemente construyendo conversaciones diferentes desde el marco del amor, del respeto, siendo más amorosos con las personas, porque así como a nosotros nos encanta que la gente nos vea desde el amor, nosotros también tenemos que aprenderlo a hacer. Ojo, si no lo enseñaron, lo podemos aprender a hacer, es muy fácil aprender a hacerlo. También hablé del diseño de las conversaciones. Cuando ustedes van a preparar una conversación, esa conversación tiene que tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú quieres lograr en esa conversación? ¿Qué compromisos tú quieres establecer en esa conversación? ¿Qué acciones quieren que se vayan a acordar y se coordinen para que salgan excelentes? Y por supuesto, ¿qué significa para ti un buen resultado? Siempre que tú vas a conversar, tiene ese, hay que diseñar esa conversación para lo que tú quieres, el objetivo que tú quieres. Y por supuesto, pregunté si tú eres una persona que impacta en tus conversaciones. Hoy, hoy, los seres humanos que impactan en las conversaciones son cuando en sus conversaciones se habla de la alegría, del entusiasmo, pero marcadas desde el amor, desde el afecto, desde el respeto. Solamente tú decides si lo quieres hacer así. Es tu decisión. Y también terminé diciéndoles esta frase que me encantó de ustedes que la están trabajando. Dama, es cómo ayudar a ese cliente a hacer un cierre de impacto. Es importante hacer cierres de impacto y sabe cómo se hacen desde las preguntas. Solamente así se hace un cierre de impacto. Y, por supuesto, hoy, nuestra vida social es al nivel por el internet. Entonces, tenemos que practicar, relacionarnos de esta manera, aprender a hacerlo desde el marco del respeto hacia el otro. Y le regalé unas preguntas potenciadoras de mi seminario Vende Más y Mejor. Y esas preguntas potenciadoras fueron, ¿tiene soluciones que cuando usted está frente a una persona, a un cliente, así sea virtual o presencial, lo que más le impacta a un ser humano, es cuando usted, ese cierre de impacto tiene que hacerlo de la siguiente forma. Usted le tiene que decir, ¿me da permiso de hacerle una pregunta personal? Entonces, esa persona te va a decir, claro. Entonces, tú le dices, ¿tienes soluciones concretas que te garanticen un futuro financiero? ¿Cuál sería tu razón poderosa para diversificar y aumentar tus ingresos? Esta pregunta poderosa es para aquellas personas que están trabajando, pero que le gustaría ganar, tener más dinero, diversificar sus ingresos. Otra para cuando ustedes vendan sus productos, los nutrientes maravillosos que ustedes ofrecen es, ¿te gustaría tener una larga vida sin enfermedades y poder disfrutar de la vida como si tuvieras 20 años menos? ¿A quién no le gustaría tener 20 años menos? A todos nos gustaría y no tener ningún tipo de enfermedad. ¿Qué tanto te interesa acercarte a la libertad financiera y a la calidad de vida que promete el sistema de mercadeo en red? El sistema de mercadeo en red se creó para ayudar a otros a ser felices. Entonces, ustedes deben sentirse orgullosos de estar en esta empresa porque eso es lo que está haciendo Oriflame, ayudar a otros a mejorar su calidad de vida. Pero ustedes tienen que ayudarlos a que ellos aparezcan y que de verdad entren y tengan esa libertad financiera como la tienen ustedes. Bueno, ese fue el seminario pasado y ahora vamos a entrar en las conversaciones que no surjan de la desesperación. Mis amigos queridos, mis amigas queridas, hoy en el sistema de mercadeo, y ustedes lo saben, en el sistema de mercadeo de multinivel, los seres humanos que aceptan la invitación de esta gran oportunidad de mejorar su vida y de mejorar la vida de los demás, tenemos que aprender conversaciones poderosas porque ustedes son la luz, la guía, ustedes son los que asesoran a las demás personas, ustedes son los que los orientan, pero su lenguaje tiene que ser que fluya, que realmente sea muy poderoso para que las demás personas acepten la invitación. Entonces, vamos a mirar qué pasa cuando nuestras conversaciones son desde la desesperación. A mí me encantaría, Faride, tú me puedes, tú me puedes decir a mí, solamente tú abres tu micrófono y qué dicen las personas, yo quisiera que las que están ahí, algunas digan, ¿cómo interpretas esta imagen? Cuando tú ves esta imagen, ¿qué viene a tu mente? ¿Cuál es la interpretación que tú tienes frente a esa imagen? A ver, mi Faride, querida, ¿me puedes decir? Estoy aquí pendiente de lo que escriban, por ahora han dicho que muy bonita presentación, Pélez, no sé qué significa Pélez. Pelea, pelea, ok, significa pelea, veo una, una, ay, uno tiene conocimiento y el otro está vacío, rabia, cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla, excelente, esa la conocía, desesperado, angustia, para pelear se necesitan dos, desesperación, inflexibilidad, agresividad y prudencia. Excelente, excelente, muy bien, muchas gracias, excelente lo que ustedes dicen, por supuesto, por supuesto, lamentablemente, las personas que no tienen, cuando no tienen un argumento o herramientas poderosas en la conversación, entonces recurren a estas expresiones emocionales violentas, el enojo, la ira, esas son las conversaciones de la desesperación, pero tenemos que comprender algo, que lo hacemos por desconocimiento, yo era una de ellas, lamentablemente, sí, cuando yo desconocía el arte de conversar, por supuesto que me enojaba, por supuesto que yo no soy perfecta, yo no soy un producto terminado, pero hoy que tengo estas competencias gracias al coaching ontológico, aprendí el poder que tienen las conversaciones, aprendí que yo tenía conversación, o sea, era incompetente, lamentablemente, cuando uno a veces se enoja y no tiene el conocimiento, es porque no tenemos las competencias, porque desconocemos cómo hacerlos mejor, pero cuando ya lo conocemos y cometemos ese mismo error, wow, pero por supuesto, la palabra error para mí no existe, los errores son aprendizajes y cuando uno sabe y aprende a tener el arte de conversar mejor, entonces ya sabe que adquirió ese conocimiento, esas herramientas para conversar mejor, yo te invito a que practiques, a que practiques conversaciones potenciadoras, es extraordinario y maravilloso, porque ustedes y yo sabemos que siempre estamos conversando, siempre estamos conversando, cuando usted está planificando, está conversando, cuando usted manda correos electrónicos, cuando usted envía whatsapp, cuando usted está enviando informes, cuando hay coordinación, estás coordinando con tu equipo una charla, están en conversaciones, cuando hacemos un negocio, cuando delegamos, cuando estamos atendiendo a nuestros clientes, cuando estamos hablando por teléfono, siempre estamos conversando, siempre estamos conversando, entonces, para llegar a una conversación poderosa, tenemos que aprender a escuchar, a escuchar, el valor del escucha nos ayuda a sintonizarnos con la otra persona, y cuando yo me sintonizo bien con la otra persona, ojo, qué emoción me toca cuando la otra persona piensa distinto a mí, mire, yo les digo algo, cuando hay personas que nos generan ciertos disgustos, son los maestros que nos están enseñando que así no es lo correcto en mis conversaciones, porque cuando tenemos personas que no nos sintonizamos, entonces, nos generan cierta enojo, molestia, nos deprimimos a veces, perdemos el ánimo, pero tenemos que comprender que no es porque la persona sea así su vida, simplemente es porque desconoce el arte o las herramientas de la comunicación asertiva, las desconoce, entonces, mi invitación es, yo los invito que se tatúen esta imagen, hablar es una necesidad, escuchar es un arte, dejemos de hablar y escuchemos más, escuchar es algo maravilloso, uno aprende desde el escucha, no hablando, uno aprende de todas las personas cuando le damos el valor de escuchar y para entrar en esas conversaciones que posibilitan todo, tenemos, reitero, tenemos que tener un alta escucha para poder sintonizarnos y conectarnos en el mundo del otro, para poder estar ahí cuando alguien está hablando, es bonito sintonizarnos con esa persona y sentir que le estamos ayudando a resolver algo que le está pasando y en este caso, con su producto, la oportunidad del negocio, tenemos que estar en sintonía, como lo dice la programación neurolingüística, tenemos que estar en rapor, rapor es sintonía, es sentir al otro, es escuchar, es entrar en el mundo del otro y cuando yo me doy ese permiso de entrar en el mundo del otro, me voy a dar cuenta cuál es la solución que esa persona necesita, cuáles son los productos que necesita, cuál es la oportunidad de su negocio, cómo puede ganarse uno, dos, tres, cuatro, cinco millones de pesos, pero yo tengo que entrar en ese mundo, ¿cómo? Desde el arte de las preguntas inteligentes y escucharlo, cuando nosotros tenemos una escucha activa, abrimos posibilidades y cuando nosotros no tenemos esa escucha activa, cerramos la posibilidad, o sea, no realmente la persona, no llegamos a la persona para que comprenda la gran oportunidad que le estoy ofreciendo, entonces mi invitación es que para abrir posibilidades hay que construir un presente y un futuro pero desde el escuche, aprender a escuchar es valioso, ahí está lo más poderoso de las ventas, vender es relacionarme bien con el otro y yo ¿cómo me relaciono bien con el otro? cuando tengo el poder de hacer silencio y escuchar al otro y llegar a su mundo, entonces ¿cuál es el futuro que tú quieres construir? yo creo que entrar a un espacio de ser más justos, ustedes no se imaginan cuando uno tiene, o ustedes saben lo bonito que es tener sanas relaciones que no son más que otra cosa que las consecuencias de la calidad de nuestras conversaciones, cuando uno tiene relaciones maravillosas extraordinarias es porque tus conversaciones son mágicas, maravillosas, porque tu lenguaje cada vez que tú abres la boca es poderoso, es construir, construyes, no destruyes, sino construyes, entonces yo te invito a esas sanas relaciones, porque la mayoría de los seres humanos no hemos sido entrenados para conversar, yo no sé, a mí nunca me enseñaron ya ahora, ya cuando me gradué en el 2000 como coach, ahí solamente aprendí en el arte conversar, porque nos enseñaron simplemente a hablar, en ocasiones a gritar, en ocasiones a juzgar, a defendernos para tener la razón, a creernos que somos dueños de la verdad, pero más no a conversar y menos a escuchar, yo no recuerdo que me hayan enseñado a mí en el colegio, en la universidad, a enseñar a conversar y a escuchar, no, simplemente los saberes de todas las materias, pero no el arte de conversar, entonces, dime cómo conversas y te diré cómo te relacionas, piensa en esto, trae a tu imagen cómo tú te relacionas y eso depende cómo tú conversas, te invito a reflexionar frente a lo que está pasando en este momento en tu empresa, cómo estás tú, cómo estás trabajando, cómo son tus relaciones de pareja, de tu familia, de tus colegas, de tus compañeros, cómo son y la forma como conversas ahora te abre o te cierras posibilidades, pregúntate si abres posibilidades cuando tú conversas o las cierras, pregúntate cómo te estás, cómo estás conversando, tanto internamente como externamente y observen en esta imagen por favor. Hay personas que en sus conversaciones siempre están hablando, ustedes se imaginan, no sé ustedes, pero cuando hay una persona, ustedes sí tienen muchas personas, me imagino, que cuando están conversando, conversan desde la desesperación, desde la resignación, desde la envidia, desde la angustia, desde la desconfianza, desde la rigidez, desde la confusión, desde el egoísmo, desde la rabia, desde la inseguridad. Yo me imagino que ustedes en sus redes tienen muchas personas así, ¿verdad? Y yo creo que, y a veces hay personas que duran años y ya sea aquí una persona que decía que quería cambiar y nunca cambió sus conversaciones, siempre fueron desde la desesperación. Y también ustedes, me imagino que tienen en sus redes personas maravillosas, que cada vez que conversan con ellas son conversaciones de la alegría, desde la apertura, ah, que mira lo que está pensando, no, yo lo estoy viendo como una posibilidad, no como una amenaza, no desde la resignación, no desde la desesperación, ¿qué tengo que aprender para que mi negocio prospere a partir de ahora con lo que está pasando? ¿Cómo lo voy a hacer mejor? Entonces, si hay personas que lo ven desde esa apertura, si hay personas que lo ven desde la serenidad, desde la confianza, desde la aceptación, desde los retos, me reto a aprender, a ser un aprendiz de lo que está pasando ahora, desde los desafíos, desde la actitud de las posibilidades, y por supuesto, desde el amor. Entonces, ¿la invitación cuál es? A abrir, abrir este camino maravilloso, para resolver y abrir caminos donde antes no había posibilidades. yo tengo que hacerlo desde la alegría, para que surja la alegría, no la desesperación. Entonces, tú decides, mis amigos y mis amigas queridas, desde dónde quieres estar, desde las conversaciones, desde la desesperación, o desde las conversaciones que surjan desde la alegría, porque eso es lo que me va a dar la apertura para poder avanzar en mi negocio, en mi familia, avanzar. tú decides, tú eliges, tú tomas la decisión, la elección es tuya, está en tus manos, pero yo te invito a que sean conversaciones desde la alegría, porque si nos mantenemos en la rabia, en el resentimiento, en la tristeza, en la envidia, wow, las emociones, el cuerpo lo siente y nos vamos a enfermar y nos vamos a sentir muy mal, pero si lo hacemos, si nos entrenamos en esas conversaciones maravillosas y extraordinarias, desde la alegría, claro, claro que la vida no es fácil, pero hoy es muy corta, pero qué bonito aprender a entrenarnos para ser más competentes en nuestras habilidades de conversar mejor, para poder llegar a animar a mi familia, a mi entorno, y por supuesto, a todas las personas que están en mi red, es mucho mejor y tenemos que entrenarnos. ¿Quién nos dijo que el hecho de hablar significa un buen conversador? Yo no sé ustedes, pero hay personas que hablan y hablan y hablan, pero no son buenos conversadores, entonces, ¿qué cambios? Hoy te pregunto a ti, ¿qué cambios harías en tu manera de conversar contigo mismo? Porque ese diálogo interno es poderoso, porque de lo que tú te digas, entonces, así va a salir de ti, entonces, ¿qué le vas a hacer a los demás? ¿Qué conversaciones de desesperación o desde las conversaciones de alegría? Hoy yo te invito y te reto a que tengas conversaciones desde la alegría, desde el entusiasmo, desde agradecer la vida que tenemos hoy, de agradecer todas las bendiciones que tenemos, porque hay cosas lindas y maravillosas que tenemos, pero siempre no las valoramos, lamentablemente nosotros valoramos las cosas cuando las perdemos, pero hoy te invito y te reto a que tus conversaciones sean de alegría y te invito a que diseñes conversaciones de posibilidades que sean más enriquecedoras y menos desgastantes porque cuando lo hacemos desde la posibilidad todo llega, que sean más efectivas, más respetuosas y sobre todo desde la sabiduría para la vida. Yo amo a los seres humanos que nos proyectan sabiduría para vivir mejor, para que nuestro negocio prospere y para que avancemos. Sus conversaciones son desde la alegría, desde el entusiasmo y las conversaciones que son así nos dan paz, nos dan más tranquilidad con la conciencia más elevada y nos damos cuenta que así somos mejores personas, mucho, se trasciende, ahí es donde se trasciende. Conversaciones que dejan ganancias a quienes participan porque encuentran sentido a la vida, en el trabajo, en las relaciones, en la profundidad de la existencia, qué bonito, yo sé, yo sé que a muchas de ustedes cuando le dan la oportunidad a otros seres humanos de estar en este negocio maravilloso de Oriflé, tienen tanta gratitud, tantas cosas, yo hace poquito estaba con una líder de Oriflé y me hablaba tantas cosas tan lindas, me decía Miriam, yo todo lo tengo gracias a Oriflé, qué bonito, me parece tan hermoso cuando ustedes tienen esos testimonios extraordinarios, entonces yo te invito, porque eres lo que dices, por lo tanto, hazte responsable de lo que hablas, aquí es donde tenemos que estar conscientes qué es lo que decimos y cómo lo decimos, en el tonito, porque es que hay personas que dicen las cosas pero en un tono fuerte, agresivo, y entonces tenemos dificultades, o te invito a que te analices cómo lo dices, qué tonito utilizas, y cuáles son esas palabras que hieren o son palabras que construyen, yo te invito a que te observes, no a que observes a los demás, a ti, obsérvate a ti, nadie ha dicho que la vida sea plena en las relaciones, hay tropiezos por la manera de ver cada uno, sí, por supuesto, cada ser humano tiene un mundo diferente, pero eso no significa que yo no pueda llegar a ese mundo diferente, si lo puedo hacer desde nuevo, desde el amor, desde el respeto a la legitimidad del otro, eso me va a hacer que yo pueda llegar al mundo del otro, y te invito a que pienses en lo siguiente, nuestras conversaciones definen lo que es posible y lo que no es posible, lamentablemente por la situación que estamos pasando, hay mucha gente que su negocio no lo ve posible, y entonces entran las conversaciones de desesperación, entonces hoy te invito a que tus sueños te están llamando a que sigas adelante y tú decides rechazarlos o aceptarlos, yo sí creo en la posibilidad, yo sí creo, yo conozco mucha gente que su negocio ha prosperado en esta pandemia, es impresionante, yo digo, wow, porque lo está haciendo bien, porque se está entrenando para hacerlo bien, porque todos los días haces tu negocio, yo les decía, Farid, el otro día me lo recordaba, este negocio es hoy sí y mañana también, esto no es de hoy cada 15 días, no, 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 hoy sí le hablo a las personas y mañana también les digo y mañana también me conecto y también avanzo, tú decides, yo te invito a que aceptes esa llamada y a que sigas adelante, todo es posible, ¿cómo te imaginas? Solamente quiero que traigas a tu imagen esto cuando ya pase este momento difícil, ¿cómo te imaginas una convivencia sostenible a nivel de la familia, de la pareja, a nivel profesional y con unas conversaciones gratas, conversaciones maravillosas y extraordinarias, solamente quiero que te lo imagines lo hermoso que es convivir en relaciones sostenibles por años, por años, entonces te invito a que lo veas posible y te invito a que analices esta imagen, los invito a obtener un ratico, o sea, que se detengan un ratico y observen tu mente y tu corazón, obsérvate a ti porque es que a veces, reitero, cuando digo, cuando escuchamos a una persona, entonces pensamos, ay, esta charla se hubiera sido regia para mi marido, para mis hijos, para mi líder que está allá, pero no para ti, yo te invito a que te observes a ti, observa tu mente y tu corazón porque siempre hay una batalla entre la mente y el corazón, cuando converses con tu mente puedes conversar también con tu corazón, la mente se carga del ego, lamentablemente la mente hay así, se carga del ego, pero cuando tenemos una mentalidad de crecimiento, la mente es del adulto, pero el corazón es el del niño, entonces yo te invito que en tus conversaciones, mire la frase que me inventé, mire la frase que me inventó, cuando tú tienes acciones y conversaciones, corazonadamente, te regalo esa palabra, corazonadamente, cuando tú abres tu mentalidad al crecimiento y vas a innovar y vas a entrar en esta nueva normalidad porque ya estamos así y lo vamos a permitir y vamos a aceptarlo, entonces, nuestras acciones y nuestras conversaciones son corazonadamente, aquí trabaja la mente y el corazón, no el ego, sino la mente y el corazón, esa es mi invitación. Mis amigos, queridos, el próximo módulo, el próximo jueves 23, vamos a ver conversaciones de posibilidades, hechos, más interpretaciones, más juicios, realmente, de nuevo, a las líderes maravillosas, Rubi, Esperancita, a todas, a todas las líderes, Faride, a ti y a todos los que me han escuchado, mi gratitud enorme por darme la oportunidad de llegar a ustedes por este medio y para que sigan avanzando, para que sigan ustedes creciendo, me encantaría ahora sí la pantalla para que todas nos veamos, mi querida Faride y hacer el pantallazo, ¿qué te parece, mi querida Faride? Miriancita, muchísimas gracias. Y me gustaría, mi Faride, qué posibilidad que me des permiso de unas 10 personitas que puedan participar, ¿estás de acuerdo? Eso te iba a decir que miremos y yo les doy los permisos para hablar. Mirian, hoy abrimos esta sala desde ya una sala de conferencias, entonces precisamente se abrió como con el tema de que no todo el mundo puede abrir la cámara ni el micrófono, entonces en este momento estoy como, estaba tratando de mirar si podía que todo el mundo habilitara la cámara, pero todavía no hemos aprendido a hacerlo desde esa sala, desde esa parte de la sala, entonces esperaré aprender para contarte, pero entonces aquí tenemos Manas Levantadas, no sé si Livia, Luz Carrero. ¿Y tú las escuchas? ¿Tú las escuchas para que me transmitas qué se llevan del segundo módulo? No, yo les voy a habilitar el micrófono para que ellas sí te puedan comunicar lo que se llevan el día de hoy, entonces pues aquí tiene Teresa permitir hablar, ya Rubi pues tiene el permiso de hablar, Livia puedes ya hablar si quieres habilita tu micrófono y hablas, Teresita ve hablando, Lucero también, ¿quién más quiere levantar la mano para hablar? Pues por ahora están todos muy agradecidos que les encantó, están diciendo, Consuelo ya, Consuelo ya tienes el micrófono, puedes hablar, Lucero, Lucero, Livia, tienes el micrófono abierto, por acá están diciendo que, ah, Holguita, pero Holguita me levantas la mano porfis, a ver dónde la veo, ya te veo, ya te habilité el micrófono, Olga Lucía, Isla Consuelo también tiene el micrófono habilitado, ah, mira, ¿quién va a hablar? Livia Inés, ya se te está escuchando. Bueno, pues Livia, de verdad que qué placer volverte a ver y a escuchar, nos conocimos hace muchos años, no creo que me tengas presente, cuando yo trabajaba en otra compañía y disfrutamos de un taller meravilloso, estamos hablando, yo creo que me han contado más de 15 años y de verdad que para mí es un honor volverte a ver, saber que seguiste el camino de a las personas en su agradecimiento personal. Muchas gracias. Pues soy todo el agradecimiento porque cuando uno empieza a trabajar en su ser todos los días queriendo mejorar un poquito, pues la vida es diferente y la conciencia de la vida. Olguita, no sé, no se te escuchó muy bien, obviamente lo que está Olguita diciendo, no sé por qué hay interferencia en tu micrófono hoy, esta mañana escuchábamos perfectamente. Pero si alcanzamos a escuchar y Olguita, conéctate en mi WhatsApp y me encantaría tenerte y volverte a ver. Sí, conéctate. Me encantará, ahí ya es mejor, lo que pasa es que estoy en otro sitio en el apartamento. Ahí, ahora sí mejoró. Vale, entonces yo les contaba rápidamente que conozco a Miriam hace muchos años en otra compañía con la que yo trabajaba y tuve pues la fortuna de que nos diera varios talleres al equipo que en ese momento lideraba y con el que compartía y completamente de acuerdo con todo lo que nos dices. O sea, cuando empezamos de verdad a aceptarnos, primero a aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? Como somos, como pensamos y aceptar los puntos de vista de los demás, ay, yo creo que es un avance gigante y eso se logra pues a través de esa comunicación asertiva. Entonces, no, todo el agradecimiento y gracias Visión Presidente por permitirnos conectarnos, por compartir los links. Gracias, gracias, mi Fai. Ok, Dios bendito. Leo, Leo también tenía ya el micrófono abierto, ¿puedes habilitar tu micrófono, leito para que hables? Listo, listo. No, a mí me pareció espectacular, realmente me gusta escuchar sobre, justamente sobre cómo uno se puede comunicar porque se puede decir que la mayoría de las personas no sabemos comunicarnos de una manera correcta y algo que yo me he percatado mucho, o bueno, algo que yo no tomo en práctica es como estar actualizado en las noticias, pero entonces a veces cuando veo alguna noticia que genera como polémica, digamos, yo entro con las redes sociales y me voy a los comentarios y me pongo a leer. No me gusta mucho porque me entro en mucho conflicto interno, por así decirlo, pero entonces obviamente uno tiene un punto de vista con respecto a esas cosas, pero cuando uno va leyendo uno se da cuenta que cada persona tiene un punto totalmente diferente y a pesar de que a veces uno no esté de acuerdo con eso, esa persona está hablando desde su punto de vista, desde lo que esa persona piensa y de lo que ha vivido y a mí me parece que eso es, o sea, a pesar de que a veces genera un conflicto, uno puede llegar a situarse en el lugar de la persona y entenderlo desde el punto de vista que ya lo ve y eso para mí me parece fantástico y es una práctica que yo a veces he tomado justamente con el negocio porque digamos que uno a veces se sienta con una persona a contarle un plan de negocios y la persona puede que tenga un punto de vista totalmente diferente de lo que uno piensa, pero entonces uno es abierto a escuchar lo que la persona dice para poder llegar al punto que realmente uno le pueda tocar el corazón a la persona, me parece súper ideal eso. Leo, Leo y fíjate, te reto que aprendas a hacer preguntas potenciadoras para llegar a hacer ese cierre de impacto, ¿vale? en el seminario el otro tema del jueves les voy a hacer otro regalo de preguntas potenciadoras para hacer cierres de impacto. Gracias Leo, muchas gracias. Gracias Leo, está Consuelito y la Consuelo que también ha levantado la mano hace rato, listo, ya te escuchamos. Muy buenos días Fari, muy buenos días Miriam, qué gusto escucharlas, de verdad, es una oportunidad maravillosa porque siempre debemos estar abiertos al aprendizaje a mejorar nuestra calidad de vida porque en la medida en que aprendemos a comunicar lo que somos, lo que sentimos, lo que deseamos de una manera adecuada, prudente, en buenos términos, también aprendemos a escuchar a la otra persona y de esa manera pues crecer y ayudar a otras personas a crecer. Excelente capacitación, me encantó, mil gracias Fari, éxitos y bendiciones para todos. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. ¿Quién más quiere abrir el micrófono? Ya hay varias personas que tienen el micrófono abierto. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Miren, agradecerles inmensamente a Miriam, a Fari, a todo el grupo organizador por este seminario extraordinario, junto a mi esposa, nosotros somos nuevos, pero estamos conectados con ustedes, con su visión del mundo, con su visión de ayuda tan importante y que día a día nos está haciendo estos grandes aportes, unos llenando, ahí sí como se decía, esa cabeza de elementos, de fortalezas, redescubriéndonos y otros limpiándonos, que eso es lo más importante, limpiarnos, quitarnos todos esos miedos, todo ese tipo de cosas que no le dan o no le han permitido a uno dar el paso y tomar las decisiones y las riendas de su vida. Entonces, les agradecemos, muy interesante frente a todo esto de la comunicación asertiva, a la proposición y al cierre, que ahí es donde se fundamenta a veces o nos trancamos por los miedos que tenemos de hablar o de colocarnos frente a otra persona que es otro ser humano igual que nosotros, pero pues que nosotros vamos a poder dar un aporte a ellos. Sí, ellos también quieren, pero lo más importante es lo que ha generado en nosotros. Gracias, gracias Oriflame, gracias Miriam, gracias Farid y a ti.